Es una bomba de bambú a pedales y permite bombear agua hasta 7 metros de profundidad. Esta incubadora puede salvar en 5 años a un millón de bebés y esta nevera permite conservar los alimentos en el desierto. Son inventos que salvan vidas de miles de personas en países de África, Asia y Latinoamérica. La obra social La Caixa los ha reunido en la exposición Inventos, Ideas que cambian vidas, una muestra que podrá visitarse en CaixaForum Barcelona hasta el 23 de febrero. La exposición recoge un total de 14 prototipos que proporcionan soluciones a las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo. Esta exposición recoge la idea y la experiencia de personas que han orientado su talento, su capacidad, su ingenio, no a generar lucro, beneficios personales o prestigios, sino que se han orientado a transformar una realidad de pobreza extrema. Y nos muestran cómo la conjunción de ese ingenio y del valor de la solidaridad generan un enorme potencial que puede transformar el mundo. El objetivo es acercar la realidad de estos países a los visitantes de la muestra. Desde el programa de cooperación La Caixa apoyamos iniciativas de desarrollo, proyectos de desarrollo que son llevados a cabo por entidades españolas junto con entidades locales en diferentes países de América Latina, de África y de Asia y que tienen por objetivo contribuir a erradicar la pobreza en estos países. Los niños también pueden disfrutar de esta exposición ya que les permite experimentar con los inventos a través de los talleres que se han organizado. Una forma didáctica de conocer realidades muy lejanas. Después de su paso por Barcelona, la muestra viajará a CaixaForum Palma y CaixaForum Madrid.